Cuando vemos un contenido que nos impacta, que puede ser una noticia falsa, lo primero que tenemos que hacer es no caer enseguida en la lectura de toda la noticia falsa, sino tomarnos un minuto para pensar y no compartir la noticia en forma inmediata. Hola, soy César Dergaravedian, periodista de Argentina, y en el programa vamos a estar tratando sobre las fake news, las noticias falsas, y qué debemos hacer justamente para enfrentarnos con ellas y buscar la verdad. Un tema que no se puede perder esta información y este invitado que tenemos acá en el programa Impacto de Vida, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Ahí nos vemos. ¡Gracias!